Pues gente, han arreglado el bug de la super velocidad que se hacía equipándote la empuñadura con cinta en cualquier arma de vanguard dos días ha durado, ha sido muy divertido, pero sí que es cierto que estaba super roto y desbalanceado y hoy os voy a dejar una partida antes de que lo arreglasen con la huelga embugueada y ya veréis que hay veces que digo voy demasiado rápido, no sé ni lo que estoy haciendo pero aún así sale una buena partida con un final bastante top así que nada gente, os dejo con la partidita, espero que os guste y... Let's go ¡Es que tengo otras cuantas cojones, pobre tú! ¡Es que tengo otro... No tengo otra... ¡Es que tengo otro... ¡Ahora no te preocupes! ¡Qué amigo detesta! ¡Qué amigo detesta! ¡Ahora no te preocupes! ¡Es que te empiece! ¡Tiene la caja del tío! ¡Ahora no te preocupes! ¡Tiene más de uno, tú! ¡Ah! ¡Hay más de uno, tú! Que siguen ahí Borde de zona Baja no me las traba tú Que cabroncetes estos eh Te parecían perrys pero no eran tan perrys Realmente Cuatro parties Nueve tíos nos quedan Hay que pushar para matar gente Si no hacemos nada Hay que pushar un poquito esto Es que voy demasiado rápido La cuchilla Oh shit Solo quedáis bien Mucho cuidado La ventana Me están disparando Buena ¿Qué nos quedan? Nos quedan cuatro en dos partes Ah bueno hay respawns No van a respawnear Vale Pues nada Vámonos No tengo money Los refuerzos vienen de camino Ataquen Ataquen camino Ataquen camino Impacto positivo Enemigo descendiendo sobre la zona Tengo que dar dos partes aquí Oh shit Estamos 4 para 2 Buah, la huelga en esta tú Con la de cueres y la de polímeros Es una locura desde el full auto Y la velocidad que tengo Es demasiado rápido Esto, tío Demasiada velocidad para mí esto No tengo edad Para esta velocidad, gente Y por aquí te dejo Mi nuevo canal de clips de Warzone Donde vas a ver auténticos jugadones Así que échale un ojo Y si te gusta, te suscribes Gracias por ver el video Gracias por ver el video